Volvemos aquí a la serie de MotoGP para la séptima carrera, el Gran Premio de Cataluña, circuito de Montmeló A ver si continuamos esta línea ascendente en nuestros resultados, quedamos segundos en Le Mans Ganamos el Gran Premio de Muguelo por los pelos, pero espero que no haya problemas con las acciones como en las últimas carreras Vamos allá Hola y bienvenidos al circuito de Barcelona-Cataluña Los motores empiezan a rugir y los pilotos se preparan En breves momentos comenzará la sesión clasificatoria En estos momentos la pista está cubierta de espesos bancos de niebla, pero según las previsiones no hay riesgo de lluvia En fin, nublado en el circuito de Barcelona-Cataluña en pleno mes de mayo-junio No sé yo si esto es demasiado realista Pero tenemos un poco el cielo cubierto, espero que no llueva otra vez porque estoy ya un poquito cansado de carreras sin lluvia Este circuito me lo conozco bastante bien De otros juegos, tanto de Fórmula 1 como de simulación automovilística, Forza, otros motos GP En fin, este circuito es el que más vueltas he dado en mi vida Uno de los que más Hay que hacer ahora la nueva chicane, no es la de Fórmula 1, es una aquí un poco más cerca de lo que es el primer vértice Bastante más difícil para hacer con una moto G porque es muy cerrado el ángulo Pero se tuvo que remodelar por el accidente de Luis Salón Así que ya nunca más vamos a tener que hacer esas dos largas de derechas rápidas Una pena porque era muy bonito Así que bueno, empezamos nuestra vuelta Este circuito no va a haber que aprendérselo Porque ya nos lo sabemos como digo Así que seguramente marque un tiempo muy rápido Así que bueno, vamos a tener que hacer esas dos largas de derecha Un poquito largo la salida de la chicane Pero creo que esta es una muy buena vuelta Vamos a ver el tiempo final 57.5 Creo que va a ser un tiempo prácticamente de pole Por lo visto en el warm up Bueno, en el warm up En la práctica estaban rolando un 58 Así que voy a pararme ya Y vamos a pasar a parrilla Porque creo que esto ya es poco partido Le puedo sacar ya A esta sesión Pues al final decimos segunda posición Yo decía que iba a ser suficiente ya hace tiempo Pero he quedado un poco retratado Porque la pole de Joan Mir es 56.8 Y estamos en 57.5 Nos han metido ahí 7 décimas Que bueno Si en carrera todo se desarrolla bien Podremos estar en la pelea Lo que pasa que claro Saliendo en pole Nos adelantan 10 en la primera vuelta Así que imagínate Saliendo decimos segundo Igual pasamos a la posición 20 En fin Vamos allá Vamos a la carrera Un saludo a todos los fans del motociclismo Que nos siguen La carrera de Moto3 Está a punto de empezar Aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña Donde asistiremos al séptimo evento del calendario Las previsiones del tiempo son tranquilizadoras Hará sol durante toda la carrera La carrera está a punto de empezar Y los pilotos saben que todo ese duro trabajo Con el que han conseguido llegar hasta aquí No servirá de nada Si no cruzan la línea de meta En una de las posiciones de puntos Pues lo que comento Saliendo decimos segundo Quizá perdamos muchas posiciones O igual no Arranca la carrera En esta zona del pelotón Parece que no aceleran tan fuerte Como en las primeras posiciones Porque he mantenido de momento la posición Y ahora vamos a ganar seguramente en recta Con la velocidad punta de nuestra moto Un poco pasado Pero metemos la moto en la frenada Y ya estamos en quinta posición Y lo da ahí Maxi Le aguantamos en el curvón Renault creo Así que estamos en cuarta posición Por fuera con Mir Le tiramos el último gran premio De cuidado ahí Decía que le habíamos tirado en Italia Y Fennati está en primera posición Vamos a intentar adelantarle ya Bueno pues Saliendo decimos segundo Ya estamos en la primera vuelta En primera posición La perdemos momentáneamente Aquí en la subida de la moreneta Tocándonos rueda con rueda Pero lo que digo Igual es mejor salir decimos segundo Que pole Porque he recuperado muy fácil Las posiciones Se va a largo ahí Fennati Después de tocarnos con él Como recupera la posición en pista Se ha metido como un loco En fin Vamos a ver cuánto nos recortan En la frenada ahora Que siempre frena muy bien Pero ¡Lol! ¡Qué troleada! Estaba haciendo la versión vieja La de MotoGP Y yo no sabía que se ha cambiado Y bueno, bueno Me he ido por la otra versión del circuito Y los demás Estaban por la de Fórmula 1 ¡Qué locura! Ah, hemos perdido un montón de posiciones Haciendo esa versión del circuito En clasificación también la hice Por eso pensé que era buena vuelta Y al final Hicimos un tiempo tan malo En fin Ahora hay que recuperar varias posiciones Y vamos a ver si se nos ha escapado la carrera Ya por esta cagada monumental Yo no recordaba que se hubiese cambiado esa curva Viendo la carrera real Pero bueno Séptima posición Vamos a intentar recuperar Todo el tiempo posible Y a ver hasta donde llegamos Madre mía ¡Qué cagada! Apoyándome un poco en Bulega Actual líder del campeonato Pero conseguimos adelantar al menos una posición Ahora con Fennati Con el que tuvimos nuestros más y nuestros menos En la primera vuelta Bueno, que Daivon Otra vez que me apoya en Bulega Y me tengo que ir un poquito largo Perdemos las posiciones Ay, apoyándome Madre mía He perdido muchísimo tiempo Ahora con Fennati Nos hemos enganchado ahí la rueda La rueda delantera de mi moto Con la suya trasera Y hemos perdido bastante Ahora tengo que recalcular el punto de frenada Para esa curva Porque yo había entrenado con la Con la versión vieja Vamos a ver Bueno, frenando más o menos En el 100 se puede hacer Así que Vamos allá Sexta posición Ojo, el piano ese Que no lo había practicado Y a ver hasta donde podemos llegar Pasote a McFee ahí En la última curva Y ahora tenemos el rebufo de Bulega Sí, sí, le cogemos Le cogemos Pues posición Cuarta ya Madre mía McFee Frenamos fuerte Y a punto Está ahí de pasarme de frenada Pero conseguimos meterla Moto ahí en la primera curva Cuarta posición ya Apurando al máximo la frenada Como en la vuelta anterior Y conseguimos ponernos líderes He conseguido frenar bien la moto Para meterla ahí En esa última En la primera curva Perdón Y ya estamos en primera posición Ahora toca aguantar la presión De estos hombres De los de siempre De John Mir De Aaron Canet Y de Jorge Martín Pues una vez me he puesto primero Y he empezado a tirar A mi ritmo Me estoy escapando muy fácil O sea, no tienen absolutamente Nada de ritmo en este circuito Si no sucede nada La victoria ya es Prácticamente Un hecho Esperemos que no tengamos Una caída rara O una sanción injusta Porque este Este gran premio Se nos ha puesto muy de cara Esta curva Tiene un penalti Como muy exagerado ¿No? En esta versión De Milestone Parece un óvalo Prácticamente Con ese peralte Que tiene ahí A mi me parece Bastante mal hecha Esta versión del circuito Pero bueno Es lo que ha podido hacer Milestone a través De los medios Que tiene Creo que el circuito De las Américas Estaba bastante bien Conservido Pero este de Cataluña Me deja una sensación Extraña Después de haber jugado Al de Assetto Corsa Que está escaneado Con láser Última vuelta ya No ha habido carrera Una vez me he puesto primero La CPU Los pilotos rivales No tenían mucho ritmo Cuidado aquí La derrapada De entrada A esta chica No quiero ningún susto En las últimas Curvas Y no entramos En la recta final Victoria fácil Ha sido La carrera Donde Más he dominado Donde más tiempo Le hemos metido A los rivales Y espero que no Haya muchas carreras Como esta A partir de ahora Porque a mi lo que me gusta Es la competición La emoción Le hemos metido 8,8 segundos A Joan Mir Al final Bastianini Tercero Jorge Martín Cuarto Vamos a recuperar Bastantes puntos En el campeonato Con esta carrera Con este resultado Bueno Nos colocamos Líderes del campeonato Por delante de Bulega 11 puntos de ventaja Y sobre Jorge Martín Tenemos 14 El resto ya está Bastante lejos Antonella 37 Así que Nos colocamos líderes Eso es Victoria Ha sido Un fin de semana Muy dominante Hubiese hecho la pole Si no me voy Por el circuito Viejo De MotoGP Vuelta rápida En carrera Victoria fácil Espero que no Que sea una cosa Aislada Del circuito Y no la CPU que empiece A ser bastante Más lenta En los próximos Circuitos 5000 puntos De reputación Más 5000 Del objetivo Total 10.000 La bonificación De 7.900 En fin 17.900 puntos La misma que Muy hielo Parece que siempre Dan lo mismo Por ganar Bueno el próximo Gran premio Es el Gran premio De Holanda En el circuito De Asen Octava ronda De 18 Así que todavía Queda bastante Para ganar el campeonato Aunque estemos En primera posición No nos podemos confiar Vamos para allá Salimos a clasificación Ya aquí En Asen No han cambiado Ninguna curva En este circuito Que no nos pase Como en el Gran premio De Cataluña Donde nos fuimos Ahí largos Por la Caixa Bueno está Chicano Se solía recortar Muchísimo Pero ya veo Ahí que me han metido 9 décimas De esa opción Por tocar un poquito Lo verde Así que Vamos a intentar Tener que trazarla Perfecta Subtitulado Vuelta rápida Jorge Martín 46-7, hemos hecho 46-3 Creo que ya es un tiempo Bastante bueno, espero no equivocarme como Mónmelo Pero creo que es un tiempo ya para pole Eso sí, no sé si es bueno ya salir en pole, como digo Después de remontar Desde la decimosegunda a la última carrera Igual no es tan positivo, en fin, vamos A la parrilla de salida 46-4 46-6, el segundo tiempo de Yadmir Aaron Canel, 46-7 46-7, Fennati No sé si me habrán metido otra vez una sanción Porque creo que no he hecho un 46-4 O sea, lo acabo de cantar, un 46-3 Un 46-2, en fin, da igual Vamos a la carrera ya porque Estamos en la pole position, no importa mucho Cuando nos hayan metido de sanción o no Solo quedan unos segundos para que se apaguen las luces Y comience la carrera Por fin sabremos si los pilotos de la primera fila de parrilla Serán capaces de sacar partido de su ventaja O los nervios podrán con ello Esta vez la primera frenada no es tan fuerte Así que creo que podemos defender bien esta primera posición Hombre, en aceleración no Siempre perdemos los dos primeros puestos Pero ahora no creo que se nos cuelen demasiadas motos en esta frenada Que no es demasiado fuerte como digo Se me tira bulega y se cae Era el segundo clasificado en el campeonato Pero mira, el Daivor lo ha hecho él O sea, yo no he tenido la culpa de ese accidente Como predecía, no hemos perdido tantas posiciones Y ya estamos aquí En la tercera vamos a adelantar a John Meere También a Aaron Kanit Y nos vamos a colocar en primera posición En primera vuelta Madre mía, ahí como se han colado Tengo curiosidad por ver como se les da la última chican Que es la zona donde normalmente se deciden las victorias aquí en Asen Vamos a ver Bueno, pues bastante bien Se defienden bien Y hemos perdido la posición con Fennati Así que cuarta posición No va a ser tan fácil como en el Gran Premio de Cataluña Están defendiéndose bastante bien Y creo que el ritmo aquí sí que lo tienen bien Hostia, como aprovechan ahí El piano exterior No me había fijado hasta ahora ¡Oh! Apoyándonos un poco en Fennati Conseguimos pasarle y ganar esa tercera posición Sabiendo que Bulega se ha ido al suelo No deberíamos arriesgar tanto Porque era nuestro principal rival en el campeonato Aunque Jorge Martín sí que anda por ahí ¡Qué mala acelerar en esta curva! Voy a poder pasar a mí Y no sé si a Canet en esta frenada Pues sí Primera posición He visto que aprovechan en este piano ellos A mí no me ha servido para nada No me he ido tan largo Así que estamos en primera posición Esa curva a pesar de que se te tira muy fuerte Aceleran siempre bastante mal Y es fácil sacarles metros ahí Cuidado A punto de tirarme Canet Perdemos las dos posiciones en esa curva Apoyándome un poco en Canet Pero bueno Recuperamos esa primera posición Está siendo una batalla muy interesante Esto no va a ser como el Grape de Cataluña Creo que aquí la pelea va a salir hasta la última vuelta ¡Madre mía! Hemos trazado un par de curvas mal Y nos pasa a nuestro compañero Antonelli también Pero bueno Solo momentáneamente vamos a intentar Seguir peleando por la victoria Me ha hecho perder bastante tiempo ahí Casi me tira Esto no lo podemos permitir Se están escapando los dos primeros Sé que en motos aquí no hay compañeros Pero bueno Se nos cuelan todos ahora Gian Antonio también Miri y Canet se pierden en el horizonte Tenemos que hacer algo para evitar esto Y a punto de tirar a nuestro compañero Y caernos nosotros también No era la forma de solucionarlo Hemos salido bastante bien ahí de esa curva lenta Y ya tenemos unos metros de ventaja Vamos a intentar que sean definitivos Por Dios no podemos permitir que nos vuelvan a tirar la moto En la próxima frenada Porque nos haría perder demasiado tiempo Y ya veo que los dos primeros Han conseguido ese segundito de ventaja Nos vuelven a pasar Por irnos un poquito largos Dos vueltas para el final Y no estamos pudiendo consolidar el entrenamiento Con esta gente Muy buena primera curva ahí Ahora estamos bastante más cerca De los dos primeros Creo que están perdiendo bastante tiempo Ellos también en su pelea Nos hemos acercado Pues voy a poder cogerles el rebufo En esta recta Vale, vale Ya estamos ahí Ya estamos ahí Hemos traccionado muy bien Hemos trazado esa sección perfecta Y ya estamos en la pelea otra vez por la victoria Cuando vamos a entrar en la próxima En la última Y recuperamos el liderato ya Sin perder nada de tiempo Bueno Por muy poco tiempo Muy un poquito largo aquí Bueno, tenemos que irnos a lo verde Pero el caso es que estamos ahí Hemos conseguido aguantar la frenada A Donnelli Y a Gian Antonio Van largos ahí A punto de tocarse los dos Y pasamos por el interior Cuidado que nos la quiere devolver Canet Esta sección es la que más nos favorece Las de curvas lentas He derrapado un poquito por fuera En lo verde En la moqueta Pero vamos a poder pasar aquí A Canet por velocidad punta A ver si llego perfecto por delante Para dar esta curva rápida La de 90 grados En primera posición Y ahora intentar escaparse Que creo que Me van a tirar la moto En poco tiempo Ahí está El fuera dentro Y luego Es que va a decidir La victoria La última chica Vamos a estar ahí Ahí con ellos Va a ser la última frenada He frenado por el interior Para intentar Que no me pasasen ¡No! Caída en la última curva Y perdemos todas las posiciones Vamos a llegar En una décima posición He intentado jugarme La victoria Ahí en esa última frenada Y no sé si ha sido Canet o Mir Pero el caso es que nos hemos ido Al suelo Joan Mir gana la carrera Aaron Canet segundo Antonelli tercero Y Gian Antonio Dijan Antonio cuarto Hemos acabado en una décima posición Al final Lo bueno es que Bulega se ha ido al suelo Y tampoco Jorge Martín Ha hecho un buen resultado Octava posición Pero vamos a perder Segundo ventaja En el campeonato Eso es Solo 11 puntos Ahora con Jorge Martín Bueno, bueno, bueno No ha sido tan negativo Si tenemos en cuenta Que Antonelli Mir y Canet Que son los que han quedado En las tres primeras posiciones No estaban tan cerca En el campeonato Pero vamos a ver La última acción repetida Porque ha sido digna de ver Pues no, no lo vamos a ver Porque le he dado a avanzar Sin querer Así que nada Lo pondré ahora En modo repetición Cogiendo las imágenes Que hemos visto en directo Pues esa era la acción Vosotros decidís Que de quien ha sido la culpa Seguramente he entrado Un poquito colado Para intentar aguantarles La frenada Y al final No he podido girar Lo suficiente Como para Poder dar la curva Y nos hemos visto Caer Ir al suelo La verdad Ha sido una lástima Porque Podíamos ganar Si hubiésemos Hecho lástimas curvas Un poquito mejor En fin Un décimo de posición Al final En el circuito de Ashen Mal resultado 950 puntos No cumplimos el objetivo De acabar en octava posición Al final 1700 puntos De reputación Muy poquito Pero Vistas al campeonato No ha sido tan negativo El resultado Como digo Si tenemos en cuenta Con quienes peleamos En fin El próximo Gran Premio Es el Gran Premio De Alemania En el circuito de Sachsenring Nos vemos allí De momento Despedimos Esto ha sido todo Por hoy Que no ha sido nada Nada poco La verdad Un saludo Adiós No ha sido tan negativo Tanque Un saludo Gracias.